Música Pudimos regresar a través de un milagro en el vuelo que acaba de llegar recién que ese era el 9978 Aero México y mirá, la sensación que tenemos nosotros, tanto con mi señora que nos damos más de la alegría que tenemos porque creería que si no, no sé cuándo hubiésemos regresado, te soy sincero ¿Cómo fue? ¿Cuánto hace que estabas allá? Llegué a principios de marzo y me iba a ir a las tres semanas y me quedé un mes y medio ¿Te quedaste parada? Me dijo tu papá en la casa de un amigo Sí, por suerte tenía dónde quedarme, así que me quedé con ella ¿Sabés quién financió este vuelo? Sí, los mormones ¿Y qué sensación te da de saber que una iglesia te ayudó a volver, digamos? No, tremendo, algo que capaz que no me lo esperaba en otro momento Así que nada, estoy súper agradecida, la gente muy amable Y bueno, nos trajeron a todos para acá Había un montón de misioneros, ¿cómo fue el viaje con ellos? La verdad que no conocía a nadie Nos juntamos un poco los argentinos que estábamos ahí en el vuelo, que éramos pocos Y todos igual súper amables, nos respondían preguntas, nos daban una mano si necesitábamos algo Felices desvuelve Qué cumpleaños de 15, ¿no? Vinieron con un montón de misioneros de la iglesia, ¿cómo fue la experiencia? Fabulosa, es una gente muy respetuosa, amables Todo el tiempo cuando vos le preguntás, ellos te contestan Un ánimo festivo, porque estaban todos volviendo a su casa también Entonces, bueno, felices Felices y la verdad que a lo último cuando llegó el avión Se pusieron a cantar y se nos caían las lágrimas Porque realmente el acto de amor que tuvieron hacia nosotros Que no somos de su congregación Es inmenso y totalmente valorable Para aprender Y bueno, acá en el aeropuerto una organización inmensa también, muy buena Nos controlaron todo el tiempo a todos Así que la verdad que la Argentina se porta con nosotros Muchas gracias, muchas gracias Gracias